¡Suscríbete! En el centro de La Paz, los bolivianos no se cansan de decir que la calma retornó al país. Pero en los suburbios de la ciudad, en el altiplano, los indígenas marchan y explotan petardos amenazando con una guerra civil en sus cánticos. Por un lado, los profesionistas, comerciantes y empresarios volvieron a sus labores y a abrir sus negocios. Pero a unos 5 kilómetros laderas arriba, los indígenas continuaron su resistencia. Ambos grupos corresponden a un amplio porcentaje de la población, pero son más las 36 comunidades indígenas de la Amazonia. Yanin Áñez, la presidenta transitoria, dio un nuevo mensaje a la nación en el que asegura será derogada la sentencia inconstitucional 0084-2017, que le dio a Evo Morales la posibilidad de volverse a postular a un cuarto mandato. Los indígenas amenazaron con guerra civil en la parte alta de La Paz, al grito de Nunca de rodillas, el alto de pie y, ahora sí, guerra civil. Los marchistas convocaron a todas las comunidades indígenas a rechazar la presidencia de Yanin Áñez. Además, acusaron a los medios de comunicación nacionales de racistas y vendidos porque no estuvieron presentes en su protesta. También utilizaron petardos y aseguraron que todo mundo habla en Bolivia de un policía caído de la unidad de operaciones especiales, pero nadie habla de que en los enfrentamientos del pasado fin de semana también hubo muertos indígenas, incluyendo una niña. Los indígenas manifestaron odio contra la clase blanca de Bolivia y seguirán reuniéndose porque, dijeron, necesitan un líder que los organice para reiniciar su lucha. Desde La Paz, Bolivia, Hugo Gutiérrez, Paralotimex. ¡Porque va nuestra huipada! ¡Esta huipada se respeta, hermano! ¡Se respeta! ¡Estos malditos atrasidentos! ¡Dale, tengo como a Cristo! ¡Como a Cristo! ¡Como a Cristo!